instalación del eje de cambios tengamos en cuenta la ubicación de los resortes como va instalado este resorte es un eje de cambios de una pulsar ns 200 introducir el eje de cambios tengamos en cuenta pequeños detalles que a veces si no los tenemos en cuenta nos queda armado una pieza un motor esta guía va incrustada acá en medio de las dos paticas del resorte muy clave al momento de instalar un eje de cambios no diría pero es fácil aparentemente si es fácil pero ahí es donde tenemos que tener en cuenta esos pequeños detalles que marcan la diferencia vamos a observar ahí ya esa es la finalidad que baje bien que quede incrustado que quede metido esta guía que quede metido en medio del resorte y llegue bien hasta el fondo a coger la estrella selectora y y y y y y y y